Sí, exactamente. Comenzamos ayer el taller de carpintería en la Escuela 127. Fue por una iniciativa de la directora de la escuela que nos envió una nota pidiendo la capacitación por parte del municipio de los alumnos, que son los encargados de reparar el mobiliario que ellos tienen en desuso y que es muy necesario. ¿Cómo va a consistir o en qué va a consistir? Ahora con la Escuela 127 lo que hicimos es comenzar el taller. En el taller ellos lo que hacen es, Hugo Gorocito, que es el empleado municipal que está a cargo, cuenta con las herramientas necesarias y en un taller más o menos de dos horas lo que hacen es reparar sillas, escritorios, todo lo que el colegio necesita para el normal funcionamiento. Esto es una iniciativa conjunta entre la escuela y el municipio. Exactamente. En realidad fue una iniciativa de la directora de la Escuela 127 que presentó por nota el pedido y nos pareció algo sumamente importante y que queremos replicar en el resto de los establecimientos. ¿Se va a ir haciendo después en el resto de las escuelas? ¿Hay fechas o de aquí a fin de año, Natalia? No, de aquí a fin de año. Todavía no tenemos fecha porque eso hay que organizarlo puntualmente con cada institución y según los horarios que tenga cada curso. En este caso, en la Escuela 127 lo estamos haciendo con el séptimo grado de la escuela. ¿Y esto le va a servir a los chicos tener mejores condiciones para poder aprender? Sí, exactamente. Además también les genera la responsabilidad de cuidar lo que ellos mismos van a reparar, así que es muy valorable. Esto se da un trabajo mancomunado y se puede extender en el tiempo para lo que se viene en otras cuestiones, no solamente la carpintería de bancos y sillas. Sí, sin dudas. El municipio tiene trabajadores municipales que están muy capacitados para muchos oficios, así que la verdad que es una iniciativa que celebramos y que vamos a acompañar en este área como en otras que sean requeridas. Muchas gracias. No, por favor.